Hola, buenas tardes. Soy la Sulaima y quiero mandar todo mi apoyo a todas esas familias que están pasándolo muy mal con la causa de sustracción de los niños, con las cosas de la tutela. Lo que veo es que la ley cada vez va empeorando más. No veo lógico que a esas criaturas, a esos padres que luchan por sus hijos y luego se lo quiten. No lo veo bien. Debemos de unirnos todos para ayudar a esas familias, porque creo que hay cosas peores como violaciones, maltratos, asesinatos, que se empeñen mejor en esas leyes, a esas cosas. No a quitarle a unos padres que viven por sus hijos, que sus hijos es todo para ellos. Que le quiten a sus hijos, ¿por qué? Porque sea pobre. Ellos van a recurrir a servicios sociales, ¿me entiendes? Y servicios sociales está para ayudar. Para ayudar lo mismo económicamente como para ayudar a hogares y a lo que haga falta. No para retirarle a sus hijos y que a sus hijos se lo lleven a un colegio o que lo adopten. No. Hay que ayudar a esas personas pero para que estén con su familia. Porque sean pobres no significa que se lo tengan que quitar. Quitar, ¿eh? Veo bien, claro, si estuviesen en malas condiciones, si estuvieran abandonados, si estuvieran maltratados. Pero quitárselo a familia, que no se lo merecen, no lo veo lógico. Creo que hay mucho, mucho delincuente por ahí tirado, ¿me entiendes? Donde hay maltratadores, violadores de niños, violadores de todo, asesinatos de todo. Y esta familia la está ahí hundiendo y necesita todo nuestro apoyo. Y todos, entre todos, deberíamos de hacer un puño y ayudar a esta familia. Porque no se lo merecen. Hay muchas familias que están destruidas porque le han quitado a sus niños. ¿A cuál de ustedes no le dolería un hijo? A todos, ¿verdad? Un hijo duele. Pues que te lo aparten de tu lado. Porque seas pobre, porque no tengas dinero. No lo veo bien. La verdad es que no. Debemos de luchar entre todos y ayudar a esta familia. Y estas leyes que cambien un poco. Y esos servicios sociales, ¿para qué están? Están para que ayuden a los demás. No para retirar a los niños. Hay personas de que tienen en sus niños lo mejor que pueden. Ve y mirad por ahí cuántas personas en que hay niños abandonados en mal estado. A esas personas no. A esas personas no se lo quitáis. Se lo quitáis a personas que realmente luchan por sus vidas, por llevarlo todo. Igual que una persona normal y corriente. Así que, entre todos nosotros, nos unamos y ayudamos a esta persona. De verdad, con la mano en el corazón os lo pido. Que un hijo duele mucho. Y retirar un hijo de sus padres duele mucho. Ojalá este mundo cambie, porque está corrompido. Vamos. En este mundo hay... Ya no sé ni lo que es. Pero bueno, espero que entre todos ayudemos a esta familia. Y que seamos todos un puño y ayudemos. Porque esto no es esta situación. Cada vez va empeorando más. Así que os pido ayuda. Y nada. Un besito para todos. Y bendiciones. Y ayudémoslo.